Bueno, hoy es jueves, jueves esotérico, en Quinoa y en Moliente, hay muchos de nuestros caseritos que nos piden nuestro día esotérico y por eso lo hemos plasmado para el día jueves para compartir con ustedes temas esotéricos, temas de lo que nos puede decir el más allá para que venga más acá, no es cierto, la lectura del tarot o quizás otras cosas que nos permitan ver un poco más de lo que normalmente ven nuestros ojos y nuestra invitada ya está en pantalla, estamos las dos en tono rosa, mi querida Lucrecia Black con nosotros, destacada viviente, caserita también de Quinoa y en Moliente que ha venido el día de hoy con distintos implementos, me parece Lucrecia que hoy hablaremos de parejas, no es cierto, cómo estás Lucrecia querida, buenos días, bienvenida a Quinoa y en Moliente, qué tal? Bueno, hola a todo tu público, contenta de volver al programa, alegre porque te veo, hemos traído unos elementos súper necesarios para el amor, para el amor y qué bueno que lo menciones porque el amor siempre tiene que reinar, Lucrecia, a pesar de los problemas, yo empezaba el podcast hablando de los problemas que tenemos todos, pero el amor creo yo que es lo único que nos va a sacar adelante, nos va a sacar a flote y amor me refiero a todo tipo de amor, tenemos amor por nuestros padres, tenemos amor por nuestros hijos, por supuesto que tenemos amor a nuestras parejas, a nuestros esposos, al novio, no es cierto, amor de repente a nuestros amigos, amor a esas amistades que nos llenan de tanta energía, el amor es lo que nos tiene que ayudar a salir adelante, o no, qué dices tú? Así es, hay muchas clases de amores, pero el amor es un sentimiento que la persona tiene que sacar a flote, el amor a tus padres, a tu familia, a tus amigos, el amor a tu trabajo, todas las personas demostramos amor en nuestros actos, hay personas que dan amor a sus animalitos, ajá, también, claro, hay personas que de repente su forma de amar es viajando, o sea, todo ser humano vivo demuestra su amor a uno mismo, no hay que olvidarnos de mencionar eso, el amor a uno mismo, y ¿sabes por qué lo decimos caseritos? Porque a veces hay personas que de repente están peleadas con la familia, están peleadas con la mamá, con el papá, con los hermanos, entonces viven con ese rencor en el corazón, y eso no te deja surgir, ¿no es cierto, Lu? Y no solamente eso, sino que en tu aura te obstruye toda la energía, si tú quieres crecer, quieres avanzar, tú tienes que ponerte en paz con los distintos elementos que te rodean, la familia, los amigos, el trabajo, o sea, por ejemplo, si una persona está haciendo un trabajo y no le gusta lo que hace, obviamente estás cortando tu propia energía, o sea, todo tiene que hacerse de una manera armoniosa, ¿no? Y esta semana, sin lugar a dudas, el tema que ha concitado mucha atención, no el único, no el más importante, pero uno que genera mucha atención es precisamente la infidelidad, es precisamente cuando una pareja está envuelta, involucrada en temas sumamente tóxicos que no los deja avanzar y que al contrario, los hace retroceder y los jala a la violencia, ¿no? Y por eso, Lucrecia, tú nos has traído distintos elementos para poder hablar de la pareja. Definitivamente, mi estimada amiga y a todos los compañeros que nos ven, que te siguen, en este tiempo la infidelidad está totalmente desatada, hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay mucho interés y el amor se está quedando en la parte de abajo, como el conchito de un preparado. Entonces, creo que simplemente tenemos que ser un poco más fuerte que las cosas que se nos presentan, más fuerte que las tentaciones, más fuerte que las cosas que pueden atraer la infidelidad. Bueno, y vamos de lleno, ¿no? A la pregunta que incluso está allí, en nuestra parte baja de la pantalla, directo, y te lo pregunto así, Lucrecia, tú que tienes mucha experiencia en estos temas y que a veces uno dice, prefiero no saber, no quiero, pero a ver, puedo detectar una infidelidad a través del tarot, a través de una lectura de cartas, tú lo puedes decir. Así es, mira, muestro esta baraja, muestro esta baraja, lo que es la baraja de tarot, ¿ya? Este es uno de los, del juego de naipes más completos entre el resto de cartas y adivinación. Un tarot especial. Un tarot especial, es usado y es hecho desde hace muchos, muchos siglos. Entonces, aquí, cuando las personas se quieren leer y quieren preguntar sobre su pareja, sobre la, sobre la, si hay una persona que me engaña, si tu esposo está siendo infiel, etc. Entonces, obviamente, se parte las cartas, si es una barajeada de tres, se parte las cartas la persona con la mano izquierda y luego se elige una carta, que sería la carta de la pareja. En este caso, podríamos canalizar que la carta de la pareja sería, si es, si tú ya estás casada y tienes hijos, acá sería la carta del padre. Continuamos buscando. A ver, a ver, la vamos a, ahí a mostrar. Ahí está, esta es la carta del padre. La carta del padre, en este caso, aquí está la carta, en este caso, si es una mujer la que consulta, entonces aquí está la carta de la madre o de la pareja. La tomo, la tomo. Y si sale dentro de lo que es los siete puntos principales de la vida, que sería familia, salud, trabajo, dinero, proyectos y ideas personales y sale, digamos, una carta de pareja alrededor de estas dos, significa de que hay una infidelidad y que hay una amante en el camino. O sea, que si sale esta carta, ¿no? Quiere decir que hay una tercera persona en la relación. O sea, no es que significa que esa es la pareja, que se ama. No, por ejemplo, si la persona dice, mi esposo me está siendo infiel, tiene que salir la primera carta femenina para saber que es la persona que está preguntando. Y la segunda carta femenina es la amante. Si está... ¿Sale una segunda carta femenina? Si está dentro de las siete, no sale ninguna carta de pareja, significa que no hay infidelidad. Puede ser de repente un deseo oculto, pueden ser problemas X de amor, pero no a raíz de una segunda persona. Ay, Raulito, de verdad que ya me está, no sé, me da taquicardia ya. Me da taquicardia, qué nerviosos, ¿no es cierto? Porque, a ver, Lucrecia, uno tiene que tener una sospecha porque yo creo que uno sabe perfectamente cómo está esa pareja, ¿no es cierto? Si hay comunicación, si hay amor, si hay costumbre. Uno lo sabe, lo siente, porque lo ves en el día a día. Si tengo una sospecha, ya el tarot me las revela, ¿no? Si tengo una sospecha, ¿el tarot podría confirmarlo? Por lo general, las personas que vienen a leerse es porque ya tienen las sospechas y muchos de ellos ya tienen una confirmación de la infidelidad. ¡Guau! Pero hay cierta... ¿Ya qué quieres que te diga el tarot? Ya, mamacita, ya te lo sabes todo, ya. ¿Qué quieres? Más venda en los ojos, ya no. Hay ciertas situaciones que podemos atribuir a una infidelidad. Ojo, no es generalizando, pero por lo general. Primero, la persona que está con alguien tiene que saber... Uno siente cuando la pareja te quiere. Uno siente cuando la pareja no te quiere del todo, más o menos. O sea, uno ya sabe con quién está. Si tú persistes en una condición sabiendo que no hay un amor completo, entonces obviamente va a comenzar a acarrear conductas contrarias. Pero debe haber pasado que hay hombres o mujeres que no saben nada. ¿Es cierto? Que piensan y que creen completamente en la pareja. Entonces, si yo no sé nada, no tengo ninguna duda, ninguna sospecha, vivo en un mundo de ilusiones y de fantasías, el tarot me puede revelar y quitarme la real venda de los ojos. Exactamente. Y mira, me ha tocado muchas veces que las personas decían siempre, no, 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 mi pareja es imposible. Tenemos 10 años de casados, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos empresa. Y no, él siempre... Yo estoy con él las 24 horas, trabajamos juntos. Es imposible que me engañe. Cuando la persona lo quiere hacer, lo hace. Aunque sea en tres minutos, pero lo hace. Dios santo, qué nervios, de verdad que nervios, ¿no? De saber algo que quizás no quiere saber, ¿no? Ahora, nos has traído una serie de elementos, Lucrecia. Ya hemos hablado del tarot, que es un tarot especial. Por supuesto que vamos a hacer consultas. Tú, caserito, si de repente necesitas que el tarot te diga algo, puedes escribirnos a nuestro chat en vivo. Estamos aquí atentos, leyendo, por supuesto, cada uno de sus mensajes de cómo los caseritos se van conectando. Me voy a ponerle play y ahí estamos, miren, con la señal en vivo. Así que escríbenos si tienes alguna consulta para Lucrecia. Hoy vamos a dar estos tips que tiene Lucrecia como vidente, esotérica, ¿no es cierto? Para que el amor no muera, para que esa pareja, a pesar de los problemas, problemas económicos, problemas de entendimiento, pueda seguir adelante. Lucrecia, a ver, ya hablamos del tarot. La llama del amor encendida. Mira, voy a, he traído un par de ejemplos de rituales para el amor. Para que las personas que están pasando de repente por problemas con su pareja o peleas con su enamorado o lo notas medio alejado, que no te llama o que de repente te esquiva. O cuando tú le hablas de formalizar como que dice no puedo, que mi familia, que el tiempo, que más adelante, que obviamente son pretextos. Pero esto puede ayudar. Mira, lo más básico, lo más básico que puede hacer una persona que tiene amor hacia otra es conseguir este tipo de velas. Ya. Esta es una vela de Adán y Eva o vela de pareja. Si tú ves, está la simbología, ¿no? Del caballero, ¿no? Sería del hombre. No lo muevas, ahí. La mujer. Ya, perfecto. Y acá hay una vara. Ya. Digamos que en la parte de la espalda se coloca el nombre del chico, porque esta es la imagen de masculina. Ya. En la parte de la espalda de acá se coloca el nombre de la chica, todo es de abajo para arriba. Y así con lapicero, nomás lo escribo, ¿no? Tiene que ser siempre con un alfiler. Ah, con alfileres. Mira, eso no sabíamos, Raúl. Tiene que ser alfiler de metal. Por ejemplo, ustedes saben que a veces venden unos alfileres que tienen una cabecita de plástico de color y ya. Eso no significa. Eso no. Tiene que ser netamente así, de hacer. Todo metal. Y tú le escribes de abajo para arriba, por ejemplo, si la persona se llama Alicia, le pones Alicia. No, este es el hombre ya, Juan Luis. No, este es la mujer. Hagamos el ritual de una vez. Aclaro, este es el hombre. Ponemos Alicia. Yo soy más quebradita. Ya. Alicia, de abajo para arriba. Ya. Y le colocamos los dos nombres. Después, en la parte de la vara. Ya, ¿y en la vara qué pongo? Tú le vas a decir. El nombre de la tercera persona. No, mentira. No. Tiene que poner el deseo, ¿no? Por ejemplo, si te has peleado con tu chico, quiero que nos amistemos. Ya. O quiero que vuelvas o llámame, búscame. Puedes hacer una, dos líneas y por el otro lado de la canela también puedes ponerle una, pero sin retirar la canela. Ay, ay, ay. Debe haber una canela en esa vela. Siempre. Hay velas que no traen canela. Lo recomendable es que en este caso cortas un poco de canela y lo pegas, ¿no? Le pego ahí. Es importante. Ahora, después de esto, tú vas a colocarlo, obviamente, esto al lado de tu mesa de noche. ¿Qué día lo tienes que hacer? Los días viernes. Como mañana. Ajá. En este caso, jueves, 12 de la noche, empezando el día viernes. Ya, ok. Ya, entonces, obviamente, esto tiene una ritualización antes. Lo correcto es así. Cinco para las doce, te desvistes. Doce en punto de jueves para viernes, te pasas la vela por el cuerpo, mentalizando todo lo que tú quieres. Luego, coges el alfiler, escribes lo que hemos comentado y lo enciendes solamente con un fósforo. No lo debes hacer con encendedor, solamente con un fósforo. Y lo colocas a tu lado. Esto tienes que repetirlo tres viernes. ¿Qué va a hacer? Que la persona comience a pensar, comience a acordarse y comience a buscarte. Ojo, esto no es un amar, esto es un encantamiento o hechizo o conjuro casero. Es lo más simple y lo más económico que pueden hacer. Estas velas creo que están algo de 20 soles, así que lo pueden con tranquilidad hacer. Ese es un punto. Pero, o sea, si yo de repente, no sé, pues quiero, ¿no?, que regrese un amor y le pongo ahí su nombre y él no me quiere, ya, pues, o sea, ahí lo voy a obligar a que venga sin quererme, no. Ya, no. Si la persona no tiene amor, no llega a venir en las tres semanas que tú le estás colocando y sí tendrías que recurrir a un ritual mayor. Claro, esto son cosas caseras. Claro, pero lo mejor, Lucrecia, sin lugar a dudas, es que el amor sea genuino, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué ir hasta el amarre? Porque otra cosa de yo es un amarre y es obligar a una persona que sea a mi lado, ¿no? En realidad, este ritual es para cuando tienes un enamorado y te peleaste, tienes un esposo y está frío, o sea, ya tienes una relación, ya tienes un vínculo, ¿no? Entonces, solamente estás acomodando ciertas incompatibilidades de caracteres que a veces tiene la persona, ¿no? Como que equilibrando un poco la relación, ¿no? Claro, cuando ya la persona no está o no quiere estar contigo y tú quieres que esté, entonces ahí ya uno tiene que buscar rituales de hechicería. Bueno, yo particularmente también los realizo. ¿Tú los haces también? Yo también. O sea, ¿y acuden a ti para, usted buscan para hacer estos amarres? Hay personas que no, que la otra persona no lo ama ni lo quiere ni lo quiere ni ver, pero los trabajos se hacen, pues, o sea. ¿Y no será un amor eterno o en algún momento no? Cada cierto tiempo hay que remachar, cada cierto tiempo hay que remachar porque cuando algo no es del todo natural, siempre llega un momento en que se puede determinar el efecto de la magia. Claro, bueno, yo respeto mucho el tema de la magia y de los poderes que tienes tú, Lucrecia, sin lugar a dudas, como muchas otras personas, ¿no? Pero siempre hay que saber dónde te quieren, ahí tienes que estar, porque tienes que obligar, es cierto, forzar un amor que no te quiere, tranquilo. Va a llegar el amor que realmente te va a hacer feliz, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero bueno, respeto evidentemente los que de alguna manera buscan la forma de tenerlo como sea. Vamos con otro ritual porque justamente allí nos están preguntando, danos tus rituales, Lucrecia. Vamos a ver, hay un segundo ritual también, las personas que no quieren elemento fuego, porque la vez es un elemento fuego. Claro, y hay que tener cuidado porque además tú dices que hay que aprenderle en la noche, ¿no? Exacto, es una serie de cosas, poner un platillo para que no se vaya a desprender, que nadie ingrese y salga de la habitación. Ya, pero hay personas que prefieren el elemento aire, que se llevan mejor con el elemento aire, de acuerdo a su carta astral. Entonces, trabajamos con el humo, con el cigarro. Ya. Esto se puede usar para un deseo personal, digamos, uno, o cuando ya se trata de una pareja, dos. Ya. Cuando tienes tu enamorado y te has peleado, son dos, cuando quieres que venga un chico, solamente es uno, una chica y sin ser pareja tuya, es uno, ¿correcto? Pero bueno, en este momento juntemos los dos y nosotros vamos a colocar lo siguiente. Coges, en este caso, suponte que tú quieres estar con una persona y no estás. Ya, ok. Colocas el nombre de la persona de aquí, de donde va para tus labios, hacia adelante, por ejemplo, bueno, un X persona. Ya. De aquí. Pepito Pérez. Ya, Pepito Pérez, Pepito Pérez, de izquierda a derecha. Pobre, ahora Pepito Pérez viene y nos está buscando en la puerta, Lucrece, y ahí Pepito Pérez viene y dice, no, yo soy Pepito Pérez. Así es. Entonces, tú colocas el nombre de la persona. Si estás con la pareja y te has peleado, colocas tu nombre de aquí para allá, de izquierda a derecha. Ya. Y luego vas a coger un poco de hilo tubino, así. Hilo tubino. Coges la punta del hilo. Ya. Y le haces una vuelta de tu codo. Ya. Ya, la fórmula es así. Vuelvelo a hacer para que la cámara no llegue a captar el hilo porque es muy delgado, pero con el gesto y Lucrece se van a dar cuenta. A ver. La punta de la madeja, por decir, lo llegas desde tu dedo mayor hasta tu codo y luego das la vuelta, una vuelta entera. Ahí tú cortas sin usar tijera, solamente arrancas. Ah, ok. Ya, el metal en este caso sería contradictorio si es que vamos a trabajar con el elemento aire. Y luego nosotros cogemos el hilo por la mitad, como tú estás viendo ahí, bueno, acá en la cámara creo que no se ve, pero uno lo enrollas mentalizándolo al muchacho o a la persona que te interesa y en la otra vuelta viniendo la persona a ti. Ya. Ya, esto tú lo vas a, vas a tener una vela encendida, ¿no? Al lado. Roja también. Podría ser, no, en realidad puede ser cualquier color porque solamente es para encender. Ok. Pero sí tienes que tener la foto de la persona que tú vas a amar, digamos la persona. Ya. La persona del chico o de la chica. Y tú lo vas a encender, vas a encender, lo vas a dar una tabaqueada. Bueno, acá creo que no se puede encender, ¿no? No, 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 porque de ahí viene defensa y seguridad. Entonces, haces una tabaqueada, botas el humo a la fotografía y luego coges un puñado de azúcar rubia y le echas encima del cigarro aquí, un poco. ¿Y qué hace el azúcar rubia? Lo endulza. Ah, endulza esa relación. Porque cuando tú vas a fumar el cigarro ocurre algo. Si la persona no quiere estar contigo o no quiere acercarse mucho, el cigarro te va a amargar mucho. Y el azúcar lo está endulzando por una simbología de que para calmar a la persona. Después, cuando llegas a la mitad del cigarro, coges la canela molida y lo echas en la parte de que falta fumar. ¿Para qué? Para el amor. Para que una vez el azúcar ha bajado la ira, la canela le levante el amor. Todo es una secuencia en pedido. Esto debe demorarte más o menos siete minutos. Más no, porque todo es inmediato. Hay que ser muy rápido. Lo que sí tienen que los sentidos es estar tu mente en el muchacho mirando, sintiendo su rostro, su cara, mirando la foto, decretando y fumando y sola. Lo correcto es en un lugar abierto. Anda a un jardín, a un lugar. Lo que pasa es que la gente lo hace encerrado porque no quiere que lo vea. Claro, claro. Pero en realidad esto es elemento aire y debe ser en un lugar donde no hay techo. Si estás en un campo, en una chacra, en un jardín, algo. Te vas al techo de tu casa. Exacto. ¿Qué hora se debe hacer? Igual los días viernes, pero a las tres de la mañana, a la hora que la persona esté durmiendo. Porque a esa persona, a la hora que duerme, la magia le va a entrar más rápido y que cuando está despierto, entretenido en sus actividades. ¡Guau! Dios mío. ¿Esto es magia blanca? Magia blanca, magia roja. Magia blanca o roja. ¿Por qué es roja? ¿Por el amor? Por el amor, ¿no? Ajá. Ok, ok, ok. Sí. Ahora, esto es, sin lugar a dudas, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque veo que hay mucho también del elemento del pensamiento, de lo que uno quiera, ¿no? De lo que quieras atraer. Marina, por ejemplo, dice, hola, nací el 10 de enero de 1969 y mi pareja el 19 de septiembre de 1962. Quizás Marina está consultando, ¿cómo le va a ir a esa pareja? ¿Eso cómo lo podríamos ver con el tarot? En esta parte del tarot, solamente para cerrar esto con las personas. Ay, 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 falta ahí un detalle. Sí. Sí, cuando ya terminas de fumar el cigarro, el nombre de la persona que te interesa, colocas una tapa de café molido. O sea, compras un poco de café, lo pones en una tapa de cerámica y lo haces así y lo apagas, pero en café, porque tiene que estar abrigado. Es un tema natural, de la naturaleza del café, así que con eso se sella el trabajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, vamos entonces a atender también algunas de las consultas de las personas que nos escriben. Por favor, Belita, ponemos el mensaje anterior de uno de nuestros caceritos, que aprovechando la presencia de Lucrecia, habla con nosotros, vidente, tarotista, ¿no? Ya cacerita también de nuestro quinoa y emoliente va a girar. Está riquísimo. Mira, mira cómo voy yo con mi emoliente. Yo estoy enamorada de mi emoliente el día de hoy, ¿no? Ese día que vine, el emoliente estaba riquísimo, el zumo que ahora igual. Y hoy estoy tomando quinoa, ahí está, mira. Pruébala, porque de verdad que es una quinoa llena de frutas. Dime tú, ¿cómo uno no se va a enamorar? Aparte que la quinoa es un alimento fabuloso para el cuerpo. Era el arroz de los incas, decían. Y tiene bastante canelita, justamente para el amor. Así que ahora le invito a mi esposo esta quinoa y ya, nuestro amor va a durar para siempre, te aseguro. Con esta canelita, con tanta fruta. Riquísimo. Deli, deli. Perfecto. Muy bien. ¿Lanzamos el tarot, Miki? A ver, vamos a ver. Dale. Marina dice, nací el 10 de enero de 1969. Marina Say y su pareja, 19 de septiembre de 1962. ¿Qué dicen tus cartas de esta pareja? Vamos a decir algo general de lo que podría salir como un consejo para la vida futura. Dale. Ya. Tres cartas. A la persona que nos llamó. Es verdad que durante su vida, con la que ha compartido, ha habido muchas cosas que no le ha podido gustar o no le haya podido hacer sentir bien a usted. Pero también es verdad que usted, por no separarse, ha pasado por alto muchas cosas. Ahora usted ya no va a poder cambiar a la persona. Lo que yo le puedo sugerir es que haga usted acuerdos con su pareja. De una o de otra manera, en un momento en que usted vea que es apropiado para conversar, a veces las parejas pueden conversar en la noche, a veces en el día, tomando una copa. Ahí es donde usted aproveche para comenzar a conversar cómo pueden llevar su vida más armoniosa. Dele de ganar también algunas cosas a su pareja y usted también. Lo importante es que encuentre un equilibrio para sobrellevar y para vivir a su forma como usted ha decidido vivir. O sea, usted lo que le recomienda, ¿no es cierto?, a nuestra caserita marina es comunicación. Comunicación. Conversación en la pareja y acuerdos. Teníamos uno más que lo tengo por aquí también y decía para Libra, ¿no? ¿Cómo le va a ir la vida sentimental a Libra? Dice Luis Castro. La vida sentimental a Libra. Yo soy de octubre. Yo soy de octubre del noventa y nueve, de mil novecientos noventa y nueve. Bastante jovencito. Más que exactamente cómo le va a ir a Libra, porque sería algo muy general ante todas las personas del mundo que son Libra, algo a la persona que nos ha escrito. Básicamente, tú tienes que aprender a diferenciar el deseo físico carnal de un sentimiento de amor o de gusto o atracción. ¿Qué quiere decir? Que usted cuando está buscando una pareja se fija mucho en la parte estética y eso le crea un conflicto porque usted se enamora del físico y está esperando que la persona tenga una personalidad diferente como la que usted desea. Entonces, mi sugerencia es invierta eso. Trate de usted de enamorarse o de sentirse atraído por la manera de ser de la persona. El físico es lo secundario, es lo de menos. Muy bien, Nelly Alvarado, Nelly Lorena Alvarado dice, ¿cómo les va a ir a los cáncer en el amor y en el dinero? Bueno, aquí podemos saber de que acá hay una espera y de igual manera, no generalizando a todos los cánceres, pero sí a la persona que nos ha escrito. Acá hay un tema de soledad. Usted está tratando de encontrar el amor. Usted ha tenido un amor anterior y al separarse o al terminar o al perderlo, ha quedado con ciertos vacíos que también están sujetados a un vacío familiar de, digamos, de más chica. Entonces, mi sugerencia es, usted no añore a que venga la pareja o que aparezca alguien a quien amar. Usted, más bien, como dice acá nuestra compañera, quiera así un poco, suba su autoestima, dedíquese a su trabajo, a su profesión, a su carrera. El amor solito va a llegar a su vida, pero no en este momento. ¡Guau! ¡Guau! Eso es importante, ¿no es cierto? El entender. Por ejemplo, aquí hay algunas personas que dicen, no, oye, pero si hago ese tipo de magia, ¿no es cierto? El amor puede venir, puede estar aquí, pero puede efectuar o puede hacer efecto la magia, pero no llega la felicidad. Si es que tratamos de atraer a alguien que realmente no nos quiere, ¿no? Exacto, y eso es un tema muy importante que ahora lo voy a explicar. A veces las personas trayendo un trabajo de amor, un hombre, una mujer a tu vida, uno piensa, ya, ya le hice el trabajo de amor, ahora voy a ser feliz con la persona, y no es así. La persona viene, puede venir a ti, pero viene con todas sus virtudes, sus efectos también y sus cualidades. Entonces, ahí recién tú le vas a tener que trabajar lo que le vas a cambiar. Había una señora que decía, ya, le he hecho el trabajo de amor, el hombre vino, pero el hombre viene y me trata mal, viene y me golpea. Ya, ahí se tiene que hacer adicional un trabajo para bajarle el carácter, el chaqueteo, que le llaman. Eso se hace con un vudú, pero depende de cada caso, ¿no? Claro, 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 o sea, tendrías que estar haciendo de trabajo en trabajo para que te quiera. Mejor date cuenta, hermana, date cuenta que no es, ¿no es cierto? Que viene otro mejor. Lo correcto es que cuando una persona ya no te quiera o no te quiere buscar, como decía un dicho hace tiempo, siempre escuchaba que decían, tú debes estar con la persona que quiere estar contigo, para que te sientas amada y querida. Pero hay personas que eso no les interesa y lo que quieren es, no, quiero estar con esta persona y quiero hacer, remover silo, mar y tierra y lo quiero hacer, bueno, entonces ya es una decisión personal. Recurren, claro, recurren. ¿Saben cómo se llama eso? Por ahí trajeron un vudú. ¿Saben cómo se llama eso? Toxicidad, los tóxicos, los tóxicos. Claro, me llama la atención esa imagen que tienes allá. A ver, muéstranos. Esta imagen es ya para entrar en lo que es la magia pura. O sea, ya no es, esto ya no es un ritual de encantamiento que lo puedes hacer. Ay, Dios mío, Lucrecia. Porque esto sí se tiene que hacer en un altar de pacto. ¿Qué es eso? A ver. Ay, Lucrecia, no está reído, pero lo más escondido y ricóndito de lo que ella tiene en sus... Sabes que esto ya es una magia más interna, ¿no? Ay, Dios mío, Lucrecia, qué miedo. O sea, esto es talado de un mismo árbol, de una corteza de árbol. Y está hecho lo que le llaman la imagen de Adán y Eva, que se utiliza para los trabajos de brujería para el amor. Ay, Dios mío. Y esto se hace con magia negra. Esto ya es magia negra. Guau. Entonces... A ver, a ver, ahí para un ratito. ¿Cuál es la diferencia, no? Tú dices una cosa es magia blanca, ritual, es magia rosa, magia negra, ¿qué incluye? La diferencia es que lo que nosotros hemos hecho acá es cuando a ti te gusta un chico y tú quieres que el chico venga, te ame, quieres salir con él, o tienes tu esposo y quieres que se acomoden las cosas. Ya. Acá es para que el hombre venga a ti y si este hombre o esta mujer tiene familia, esposo, esposa, hijos... ¿Viene o viene? Lo separas y lo haces retornar. Guau. O sea, ya vas en contra de la voluntad de esa persona. Lo movilizas completamente, le mueves la cabeza y el cerebro. Quiero mostrar todo esto para que la gente sepa qué cosa quieres coger. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, el hombre y la mujer que están casados. Ay. Y tú quieres destruir ese hogar y quieres quedarte con el hombre. Y quieres casarte con el hombre. Entonces se hace el preparado acá. Dios. Y se da contra esto. Oye, ¿y te buscan mucho pidiendo esto? Hay gente que eso. Hay gente para eso. Y también, obviamente esto se hace en el panteón. Esto no se hace en una oficina espiritual. No. ¿Me estás hablando que vas al cementerio a hacer ese trabajo? Al cementerio en la noche. Porque esta es la manera de trabajar con los espíritus nocturnos. Señor santo. Ya. Pero esto acarrea... Ay, Dios mío. Hasta se me cae el micro. ¿Qué me haces siempre? ¿Qué me haces siempre? ¡Qué horror! No, señor santo. Ay, por favor. No, no. Pero esto acarrea... No, no lo hago. ...un vudú. ¿Qué? Cuando tú quieres, ya hablando un poco de estar con un chico. Ya, suponte. Viene una mujer y dice, ese hombre está casado y tiene familia, pero mire, es mi jefe, yo soy su trabajadora, estuvo conmigo, me utilizó, me usó. Ya, yo quiero que se separen, quiero que estar conmigo. Se prepara esto en corteza y se prepara este vudú. ¿Qué es eso? Ay, Lucrecia, ¿qué es eso tan horrible? Este vudú. Osito, dicen, es osito, ¿no? Lo he hecho así a imagen y semejanza. No, osito, busca el amor real. Ya ha trabajado. ¿Y de qué está hecho? Mira, tiene 13 tipos de elementos y está forrado con... Está forrado con piel. Y luego se echa una vela, ¿no? Velas negras, ¿no? Dios santo. Ya, y se le hace un orificio como tú estás viendo acá en el corazón. Ya. La cámara que vea esto. Estamos mostrando algo que es de mesa interna, ¿ya? Te vas a sorprender un poco, pero es necesario... No puedo ni respirar, ya no puedo ni respirar. Que la gente sepa qué tipos de magias hay, ¿no? En este hoyo que tú ves en el vudú de carne, mana, tú vas a colocar siete tipos de limadura. Bueno, esto obviamente no lo va a hacer la persona que está sin mesa. No de mucho detalle, porque si no ahorita todo el mundo va a querer hacer... Ay, 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 bueno. Son siete limaduras, siete metales. Ya. Limadura de oro, de plata y XX. Ok, ok, ok. Una vez que se rellena esto, obviamente esto tiene que estar así, se rellena hasta aquí. Ya. Tú vas a ir... La fórmula original es que tú saques miel de la colmena. O sea, pero no que compres la miel de un supermercado porque tiene preservante, está transformado. Para hechizo, tú tienes que ir a un lugar donde haya una colmena o comprar una colmena que estén con todas las avispas y tú sacas con una cucharadita de palo y lo vas a sellar acá. Todo picoteado. Claro, lo sellas acá. Ya. Colocas la foto. La foto del ser amado. He traído por acá una mano, creo, en un papel de periódico oculto, oscuro. Hay una hoja de periódico, hay ahí, ajá. Ya. Entonces, ten cuidado, me refiero a que no te asustes acá. Ajá. Tú pones el trabajo. Ya. Pones la foto. Ya. Y encima de la foto colocas la mano de muerto. Ay, no, por Dios, no, ya no más, ya no quiero. Dios mío, qué terror, en serio. Entonces, coges. No puedo creer que haya gente que busque hacer todo esto, de verdad. Recuerdas que cuando hablamos del cigarro, dijimos que dábamos una vuelta, igual esto. Tremendo. Coges tres cintas, roja, naranja y verde, coges acá, das la vuelta, lo cortas y esto lo das tres vueltas. Lo crees, ya, qué increíble, de verdad, lo que estamos viendo. Bueno, parte de la magia, ¿no? Es necesario que la persona sepa. En nuestro jueves esotérico, que hemos sacado el tema, pero siempre vamos a reforzar el mensaje del amor genuino. El amor natural. El amor natural, el amor que nace, el amor que de repente por ahí se desgasta un poquito y necesita revivar la fuerza, pero que tiene que ser totalmente natural. A qué recurrir a este tipo de cosas que les hemos traído como para que ustedes conozcan un poco de lo que hay, ¿no? ¿Cómo se cierra este trabajo con una cinta roja, naranja y verde? ¿Qué sería? La roja para el amor, la verde para la esperanza de un futuro juntos, y la naranja para que el espíritu del hombre o de la persona se sienta alegre al estar contigo. Bien, Lucrecia. Este trabajo solo se hace en el estudio, esto solo lo hace una persona espiritista de tratado. Claro, cuidado con eso, ¿no? Obviamente esto no lo va a hacer una persona porque no va a ser tener... Porque te pueden ofrecer de todo, ¿no es cierto? A veces yo veo, ¿no? En los postes, carteles que dicen, no, sí, vidente, amarres y todo eso. Cuidado donde vas, porque también hay mucho engaño realmente en este tipo de temas. Y lo importante aquí es luchar y buscar el amor real, no forzar. Exacto. Y decirles a las personas también, como parte, que tienen que tener cuidado. O sea, yo les puedo mostrar un tema así, real, pero hay muchas personas que te dicen... Sí. Han venido a mi oficina personas que dicen, me he hecho un pacto. Nada, cuidado con eso, cuidado, cuidado. Obviamente es una gran mentira porque para hacer un pacto, tú no vas a buscar a un espíritu, el espíritu te busca a ti. No, y mejor no meterse en eso, de verdad, Lucrecia. Te dice, he hecho y no, pues, o sea, es muy fuerte, ¿no? Lucrecia, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, habernos traído tu tarot, habernos traído también un poco de lo que conoces muy bien. Así que, bueno, ahí estaba en nuestro jueves esotérico hablando con Lucrecia Black. ¿Dónde pueden encontrarte alguna persona que esté interesada de repente en ahondar un poco ya en un tema muy personal, ¿no? Bueno, primero agradecer a ti, a la producción del programa de Quino de Moliente, a todos tus seguidores y decirles a ustedes que para cualquier consulta que deseen, lecturas de tarot, rituales para el amor, baños de florecimiento limpia, seguros de protección para los negocios, alejar a un amante, me pueden ubicar en el teléfono que les voy a decir. 9-6-2-7-4-0-6-7-7, 9-6-2-7-4-0-6-7-7 y estoy en mis redes como Lucrecia Black, magia y belleza y del Instagram Black de Lucrecia. Muy bien, Lucrecia, muchísimas gracias, Lu, por haber estado con nosotros el día de hoy, ¿no? Muy bien, bueno.